La batalla de la mente omnipotente, la promoción del arcángel Miguel, tres legiones más confía en tu divino interior, superior. El día es de 144 horas y comienza a las 3 de la tarde después de tocar las campanas de meditación de las 3 de la madrugada 6 veces antes. La hora de lanzamiento de esta publicación es la puerta de la mañana de las 8 y 8 de la mañana de la costa este de U, en la fecha 3 de 02221, las 3 de la tarde siguientes comenzarán este nuevo día. Siga este paralelo alrededor del mundo hasta que llegue a la hora local a las 3 de la tarde. Si estás consciente de que ha comenzado un nuevo día, es costumbre enviar amor y bondad a alguien. El calendario arcangélico es infinito 21A2 infinito infinito B1 F1 F1 B1 F1 F1 infinito infinito R1 P1 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 8 8 infinito infinito B2 TT infinito. Conversión binaria de calendario. 11 011 01 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 01100111011101111100100100100100. Conversión hexadecimal, 68097AAFC1FFD990D33DDA5F844. Visítenos en archangeliccalendar.com para obtener más información. Y por favor no olvides dar me gusta, comentar, compartir y suscribirte. Gracias por su continuo apoyo. El calendario. Gaia está en, Cersei's Will, Cersei, nuestra galaxia, actúa según la, voluntad del universo infinito. La configuración, elemento actual es tierra, que en esta aplicación es otra forma de decir que estamos solidificando los profundos cambios no físicos que han tenido lugar. La tasa de conversión binaria y hexadecimal está presente a pedido, y abre más puertas a medida que nos volvemos más conscientes de las diferentes perspectivas matemáticas. Estos dos sistemas numéricos son los mismos sistemas que prefiere la IA. Nos hemos visto envueltos en una energía de dimensiones superiores que algunos llaman, el Raz Omnipotente. Este término es sólo una forma poética de decir que las energías limpiadoras cósmicas fluirán a través del macrosistema eliminando todo lo que ya nos sirve a la realidad. La, fuente del Creador en expansión infinita, siempre está creciendo y progresando, la realidad física que estamos experimentando ahora se origina en el pasado. Esta verdad significa que estamos muy por detrás del crecimiento de la suma del todo. Cuando llegan los problemas, confiamos en la fisicalidad para rectificar la situación de la misma manera que confiamos en nuestros glóbulos blancos para proteger al cuerpo de un virus. Desarrollamos el sistema inmunológico en el útero y lo perfeccionamos a través de la experiencia, tal es nuestra relación con la suma del todo. Nuestras líneas de tiempo superiores son firmes, conectadas a tierra y protegidas, incluso si la tierra se desgarrara, estaríamos a salvo en una masa de tierra gigante flotando en el cosmos con todas las necesidades y deseos completamente satisfechos. La fe que necesitamos está en el conocimiento de que estamos verdaderamente protegidos, amados y adorados. Cuando hablamos de la mecánica de nuestra realidad, existimos en un planeta que gira alrededor de una, estrella. Esa, estrella, está dentro de un, sistema solar, uno con una, red de estrellas, viajando dentro de una galaxia en constante movimiento. Eso también está en una, cadena de galaxias, dentro de un, universo, dentro de un, multiverso. Entonces debemos trabajar en el hecho de que dentro de este orden cósmico, existen múltiples líneas de tiempo y posibles escenarios, todos los cuales pueden cambiar con o sin indicaciones. El hecho de que podamos ser conscientes de esto es aún más una bendición, ya que podemos ver el trabajo de la divinidad en una escala macro cuando nos atrevemos a reflexionar sobre tales nociones. Estás entrelazado con esta majestad y debes tener fe en sus ritmos divinos y el conocimiento de que la realidad está hecha por, diseño divino. 5D y Legion News. Las legiones no permitirán que la pobreza corra desenfrenada en nuestro planeta. La Tierra es abundante y está hecha para todos sus habitantes, no para algunos sino para todos. No hay ninguna razón benevolente concebible para la pobreza, es una consecuencia de no vivir en el status quo. Realizaremos un esfuerzo en toda regla para aliviar el sufrimiento de la humanidad mediante la extinción de la lucha sistémica. Se ha anunciado bien la cantidad de ayuda que llega a África, felicitaciones a las legiones. Este continente parecía la Tierra olvidada hasta que insistimos en su curación. La respuesta ha sido galáctica, metafísica, astrofísica y sobrenatural, pero aún queda mucho por hacer. Como todos nosotros, el Arcángel Miguel ha evolucionado y ha sido ascendido. Ahora está trabajando más como un Elohim, y la carga de su trabajo anterior ha recaído sobre el Arcángel Leo, el Arcángel Isaac y el Arcángel Chetquiel. El trío decidió compartir la responsabilidad en lugar de reemplazarlo. Esta promoción también significa que será más fácil ver y contactar a Michael que nunca, ya que será muy accesible a través de la macro-telepatía. Estamos presenciando como la humanidad despierta de su letargo. La gente estaba muy inconsciente de su efecto en la Tierra. Ahora, la gente tiene más conciencia global que nunca. La compasión y la voluntad de hacer el bien están en su punto más alto, y somos conscientes de que los medios de comunicación no cubrirán esta historia, por lo que lo alentamos a que mire dentro de su corazón para escuchar este informe especial. Debemos respetar el «libre albedrío», al permitir que las personas caminen por el acantilado proverbial si así lo desean. Este respeto es una cortesía que todos desearíamos para nosotros mismos, ya que los ritmos del espíritu necesitan tales libertades para crecer. No se deje engañar por nada de lo que suceda a su alrededor. Estamos directamente en medio de cambios cósmicos masivos. Este tipo de eventos no se manifiestan como lo presentaría una película de Hollywood. Son los macrocambios los que cambian lo micro, y ocurren primero en el cuerpo sutil y se manifiesta a través del movimiento inspirado. La muerte es imposible, pero es posible acabar con una personalidad consciente. Esta afirmación significa que incluso los no físicos pueden experimentar un cambio agudo y abandonar su entorno por diversas razones. Cuando un golpe metafísico golpea un mal, no necesariamente destruye la personalidad del ser. Esta técnica sólo la realiza la mano derecha en circunstancias apropiadas. Tenemos tres, nuevas legiones para trabajar. La Legión Misericordiosa, está llena de seres que dejaron facciones anteriores después de intentar defender el caso de la decencia. La Legión del Embajador, maneja todas las negociaciones diplomáticas y relaciones públicas en general. La Legión de los Curadores, que suena como un grupo de especialistas en curación porque lo son, la Legión de los Curadores también se conoce como, Fuerzas Especiales del Arcángel Rafael. Cabe señalar que uno puede pertenecer a varias legiones a la vez. Buffet Filosófico. Hay más canales rotos en espiritualidad que en un televisor destrozado. Tenga en cuenta que el único mensaje válido es mirar hacia adentro y confiar en su conexión superior interna con la, Fuente del Creador en Expansión Infinita. Una vez que entienda firmemente esta verdad, es esencial transmitir que el yo superior interior es todo lo que todos necesitan. El problema principal con este mensaje es que no vende muchos libros ni pone traseros en los asientos, pero es el único mensaje real, y todo en la vida no se trata de marketing. Muchos males nacen de la pereza. Aunque la codicia también juega un papel, la pereza es su verdadera raíz. La pereza es la base de la esclavitud y la pobreza, y no podemos enfatizar que debe desaparecer de la psique humana lo antes posible. Nadie va a llegar a ninguna parte presionando la pelota a un participante que no esté dispuesto. Como dice Bodhidharma, antes de iluminarse, corta y apila leña, y después de iluminarse, corta y apila leña. No hay ningún nivel de conciencia en el que esté por encima del trabajo físico. Cuando alguien se vuelve de conciencia superior, la totalidad de la humanidad se beneficia, somos muy conscientes de la masa crítica. No se puede negar que una red de pensamiento colectivo conecta los corazones y las mentes de toda la vida en este planeta y más allá. Esta verdad significa que lo que yo sé tú lo sabes. Esta red de información está en el subconsciente de toda vida consciente. La verdadera profecía no necesita que alguien llene los espacios en blanco. No depende de la interpretación y no requiere horas de explicación o investigación para que todas las partes móviles encajen en su lugar. La profecía se manifiesta como suena sin espacio para la interpretación y sin necesidad de una historia de fondo elaborada. El problema es que la esperanza a veces puede convertirse en fantasía cuando nos sumergimos en lo físico sin comprender la mecánica que maneja lo cuántico. No hay necesidad de enojarse, la mayor parte de la humanidad está dormida, esto es simplemente un mecanismo de afrontamiento. Esta próxima declaración puede parecer un pinchazo en el corazón de la espiritualidad de la nueva era porque lo es. Cuanto más conscientes seamos del sufrimiento de los demás, más compasión se puede formar. No podemos cerrar los ojos a la totalidad de la existencia y elegir para quién tenemos un corazón basado en su conocimiento esotérico. Nadie entró en esta realidad con la intención de sufrir, pero está siempre presente. Cuando nos miramos honestamente, podemos amarnos, y esto no encaja en la lengua vernácula de que todos atraen lo que piensan, por lo que todos obtienen lo que merecen. Toda la noción es dogmática y nuevamente pierde el mensaje real, que es mirar hacia adentro y descubrir que todo lo que se necesita está presente allí. Cuanto más conscientes son las personas del sufrimiento de los demás, más acciones se sienten inspiradas a tomar para rectificar la situación. Ninguna política gubernamental afectará su iluminación, nadie más puede obstaculizar o mejorar su viaje interior. Pon tu fe donde debe estar, en tu divinidad superior interior donde hay paisaje, artista y experiencia en su totalidad. No todo se trata de ganar dinero, no hay forma de justificar una moción malvada diciendo que genera dinero o crea empleos. Esta noción está muy desactualizada y debería evolucionar lo antes posible. Una, mente omnipotente, luchará contra las creencias durante algún tiempo antes de tomar el control por completo. Este conflicto es necesario para la comodidad del ser transformador, y es un ejemplo de cómo funciona la naturaleza, de manera gradual pero constante. Nuevamente, le instamos a que no mire las palabras de los posibles líderes, sino sus acciones. Cuando un maestro completa la búsqueda, no queda nada que ofrecerle. Herramientas de hoy. Las herramientas estarán activas hasta la próxima publicación. Use la leyenda a continuación para ayudarlo a descifrar cómo usar mejor las armas de hoy. Pasivo, igual a no se necesita intención de usar o armar. Funcionará por sí solo cuando acepte su presencia. Todo lo que necesita hacer es dar permiso y funcionará en su nombre. Activo, igual a intención necesaria para usar. Agresivo, igual a atacará antes de que algo tenga la posibilidad de hacerte daño. No trates de empuñar armas si no hay amor puro en tu corazón por tus movimientos y los seres apegados. General, tenemos un fuerte conjunto de escudo y armadura. La espada ancha del arcángel Metatrón todavía está en juego. Solo se establece de esta manera como precaución. No deje nada al azar bajo nuestro control. La llama violeta está programada para 9, 36 a 3 más 6 igual a 9. La llama violeta, está en su configuración violeta correcta, lo que evoca una aceleración transmutacional. Este fuego es más intenso de lo habitual, una llama muy concentrada con omnipotencia ilimitada. Es un poco misterioso como llegó esto de esta manera, cambió de repente sin que se lo pida. El equipo de Violet Flame es el siguiente y no está en ningún orden en particular. Arcángel G.C. Tarrel, Arcángel Galizur, Arcángel Adnachiel, Arcángel Emanuel, Arcángel Serviel, Arcángel Machdiel, Arcángel Bazazaz. Arcángel Tuviel, Arcángel Daiquiel, Arcángel Saniel, Arcángel Bariel, Arcángel Zadquiel, Arcángel Omiel, Arcángel Vazcol, Arcángel Peliel, Arcángel Fanuel, Arcángel Yermén, Arcángel Anciel, Arcángel Sablo, Arcángel Brietos, Arcángel Jarael, Arcángel Aesma, Arcángel Isá, Arcángel Af, Arcángel Tatrasiel, Arcángel Adásiz, Arcángel Sonazú, Arcángel Sonazú, Arcángel Verdiel, Arcángel Dardriel, Arcángel Agla, Arcángel Nuriel, Arcángel Uchiel, Arcángel Abasdaron y Arcángel Dabriel. Activo. La, espada legendaria del Arcángel Miguel, puede manejar cualquier cosa, ya que es completamente omnipotente, ningún nivel de conciencia puede bloquear esta arma divina. También es una gran arma contra la electrónica y la tecnología, ya que puede anular cualquier circuito. Pasivo, activo y agresivo. El campo radiante del Arcángel Isaac, se parece mucho al campo de fuerza de Magneto, y reacciona a cualquier forma de vida con energía amorosa o con una explosión de transmutación de gran poder. Pasivo y agresivo. Arcángel Leo Swords of Plenty, es una espada de ataque pasiva y agresiva con una voluntad completa. No trates de empuñar en absoluto, solo te interpondrás en el camino, equípate y listo. Pasivo y agresivo. El orbe del Arcángel Sephard, es una presencia divina que permite a cualquier persona encontrar un camino claro hacia el perdón o una audiencia directa con, fuente del Creador en expansión infinita. Pasivo y agresivo. Esta herramienta es una herramienta genuinamente compasiva de orquestación divina. Pasivo. El colgante de justicia del Arcángel Seikiel, disminuye todo juicio en tu contra y te arroja a una luz favorable. Pasivo y agresivo. Esta herramienta también es útil para blindaje general. Activo. El, bastón del Arcángel Zarzaguel Poder Celestial, hace llover grandes masas de cristal sobre un área objetivo. Excelente para objetivos grandes, funciona tanto en lo físico como en lo no físico. Pasivo. El, reloj del Arcángel Baumaná, te permite saborear un sentimiento. Pensamiento o pensamiento positivo. Aporta un elemento de majestuosidad a sus momentos cotidianos y evita la interferencia de viajeros en el tiempo dañinos. Pasivo, activo y agresivo. La paz radiante del Arcángel Chamuel, te permite estar aislado en una burbuja pacífica, sin importar lo que suceda a tu alrededor. Esta herramienta también permite que aquellos en su corazón también tengan protección. Pasivo y activo. La intuición mejorada del Arcángel Jeremiel, permite que las voces de tu alma se hagan más fuertes, permite que los jueces del Espíritu sean más evidentes que nunca. Pasivo. El escudo de la verdad del Arcángel Gabriel, permite que la rectitud y la justicia sean su defensa más destacada. Cuando esté equipado, esto permitirá que los hechos nos protejan y nos sirvan. Este escudo también ayuda a traer abundancia a nuestras vidas. Pasivo, activo y agresivo. Los orbes turísticos del Arcángel Barman, romperán todas las cosas y pueden liberarnos de cualquier velo de engaño. Esta herramienta parece burbujas con imágenes claras en su interior, esto es útil de muchas maneras, obvias y no. Pasivo. Arcángel Fights is Belief, es un potenciador de la confianza que le permite la capacidad de pararse frente a los obstáculos más considerables con una fe insondable. Esta herramienta sigue recordándole la autoridad superior que trabaja sobre sus hombros en todo momento. Pasivo y agresivo. El orbe de tranquilidad del Arcángel Raguel, es como tener un mejor amigo en tu oído en todo momento. Es increíblemente entretenido y asombrosamente sabio, muy parecido al Arcángel Raguel, una fantástica herramienta de comunicación. Agresivo. El amor de la diosa Hera, protege ferozmente a sus seres queridos, si alguien intenta hacer daño, actuará sin piedad. Usar esta herramienta es como enviar energía maternal sobreprotectora a todo lo que tienes cerca y querido. Activo. El bastón estelar de ingeniería del Arcángel Orión, puede corregir inconsistencias o problemas de ADN en cualquier ser, también puede ayudar a curar los problemas eléctricos de los seres vivos. Activo y pasivo. El bastón de medicina del oso del Arcángel Dubiel, puede curar todas las cosas naturales. Este bastón también es un poderoso aliado contra todos los elementos que puedan obstaculizarlo. Activo y pasivo. Arcángel Chaylieles Horn, invoca un ejército de poder inimaginable en tu ubicación. Este cuerno es una herramienta hipersensible y se adaptará a los acontecimientos actuales de su vida y a escala global. Pasivo. El, encanto del permiso divino del Arcángel Ophamiel, permite que la mano divina de la, fuente del Creador en expansión infinita, intervenga directamente en tu vida. Pasivo. El, bastón del Arcángel Arrael, te permite ver las cosas desde una perspectiva divina. Es un símbolo de sabiduría y equipamiento, esto tiene efectos increíbles sobre la percepción de sus pensamientos y su capacidad para afrontar la vida cotidiana. Activo. El, divisor de almas del Arcángel Arrael, tiene un ataque agresivo contra cualquier persona con una conciencia superior que desee dañar a cualquier ser de dimensiones inferiores. Su apodo proviene de describir cómo se ve en uso. Esta herramienta es omnipotente ante cualquier fuerza maligna. Activo, pasivo y agresivo. Arcángel Azuruel es autogears, establece automáticamente los parámetros adecuados para hacer cambios suaves y sin esfuerzo. Es una gran herramienta para poner fin a relaciones de todo tipo ya que garantiza que el evento se manifieste para el bien de todos los involucrados. Activo, agresivo y pasivo. La, varita de velocidad del Arcángel Expedito, reduce drásticamente el tiempo de espera en todas las situaciones. Esta herramienta es útil en cosas grandes y pequeñas, uno de los únicos dispositivos que funciona igualmente bien en macro y micro. Pasivo. El tocado del Arcángel Kamael te da una idea de tus talentos y habilidades interiores. Establezca la intención y utilícela justo antes de la meditación, no te arrepentirás. Pasivo. La, llave universal del Arcángel Raciel, te permite acceder a toda la sabiduría, el conocimiento y los reinos. Esta llave es un viaje hermoso y salvaje que puede llevarte a cualquier parte. Pasivo. Archangel Lofiel es Boutonier, realza la belleza de usted mismo y de todo lo que observa. Esta modalidad, como todas las herramientas pasivas, debe poder trabajar en su nombre. Pasivo. Los, sonidos radiantes del Arcángel Geduzan, atraen a las personas más bellas a tu vida y realzan tu entorno con hermosos sonidos cósmicos. También es un potenciador feliz. Pasivo. El, brazalete atmosférico del Arcángel Jefisca, aporta un elemento de diversión a tus noches. Jefisca es el Arcángel que está a cargo de las reuniones, si está tan inclinado a tener uno, ella sería la organizadora de fiestas recomendada. Activo y pasivo. La varita de estructura del Arcángel Yehudía, puede construir, escaleras al cielo, o cualquier otra estructura metafísica a la perfección. Esta herramienta también es útil para crear campos de fuerza de protección. Pasivo. El resplandor del Arcángel Yehudía, es una hermosa herramienta que permite que brille nuestra belleza interior. Esta herramienta es una gran herramienta, pero puede hacer que las personas se vuelvan posesivas sobre ti, ya que la belleza que irradia es muy intensa. Utilice esta herramienta solo en una empresa de confianza. Activo. La espada de transmutación del Arcángel Sorús, F es solo para energías malignas. Esta herramienta es demasiado poderosa para ceder a la ligera, y es lo peor de lo peor. Esta espada será útil en la tarea número 3. Activo. La varita de consuelo del Arcángel Ariel te ayuda a reunir cualquier necesidad que puedas tener. Es una herramienta hermosa y reconfortante cuando está equipada. Activo, agresivo y pasivo. La espada llameante del Arcángel Irrafil, puede protegerte contra todo lo que se te dirija en una escala macro o micro. También puede acelerar el tiempo en el que algo que desea manifestar se hará realidad. Activo, agresivo y pasivo. La espada llameante del Arcángel Nazarajiel, puede traer cualquier energía negativa a sus rodillas. También puede eliminar todos los obstáculos en el camino de algo que desea manifestar. Pasivo y agresivo. Los radiantes rayos de salud del Arcángel Kalesiel, protege de todas las enfermedades y dolencias. También puede ayudar a recuperar condiciones ya infligidas, trabaja en masas de tierra y seres vivos individuales. Pasivo y agresivo. La radiante compasión del Arcángel Teliel, envía un amor sincero a todos dentro de sus jurisdicciones. Esta herramienta es el aspecto nutritivo de la curación y tiene una calidez increíble. Es mejor manejar esto con un estado de ánimo tranquilo. Activo. El, bastón de sanación del Arcángel Rafael, es una fuerza de sanación omnipotente que funciona de forma gradual o intensiva dependiendo de cómo la cedas. Se considera el mejor instrumento de curación general. Tareas de hoy. Utilice las herramientas actuales si necesita ayuda para realizar las siguientes tareas. Nada requiere que hagas lo siguiente, si estás listo, tu yo superior te llamará al deber, si no es así, pase a la meditación. Cuando se trabaja solo, tenga en cuenta que siempre se recomienda mantener las modalidades metafísicas por al menos 144 cuentas. Hay mucho trabajo por hacer, hasta que la configuración macro no se adapte a la realidad, no cesaremos. Hemos tenido un gran éxito en evitar la calamidad total a nivel mundial, y ahora tenemos que caminar hasta casa. Usted debe estar siempre listo para llamadas inesperadas a la acción metafísica sin nuestros preguntos. Asterisco el portal de salida se erigirá de la misma forma que lo hacemos habitualmente, en un cuadrado o un rectángulo. Ciertamente puede hacer esto en su mente o en papel. Tenga en cuenta que debe grabar esta página si utiliza el, método de formulario y bolígrafo, de forma segura. El siguiente trabajo es un portal de salida genuinamente optimizado. Interior, nivel 1, itin 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 itin. Nivel 2, ixb y xb 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 y xb. Nivel 3, ni 7c 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 ni 7c. Nivel 4, nn jnnj nnnj 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 nnn N-N-N-7 Nivel 6, NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNN". Asterisco podemos erigir un segundo portal de entrada activo que tendrá los siguientes códigos adjuntos. A diferencia del portal de salida, este es un portal redondo y puede guardarse o hacerse permanente. Tenga en cuenta que este es el portal más grande y poderoso con el que hemos trabajado hasta ahora. Interno, nivel 1, IBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBI N.T.I. 7 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 N.T.I. 77 7 y 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 77 N. B. T. 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 N Nivel 7 Nivel 8 I7 FD-I7 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 FD. JNNJNNJNNJNNJNNJNNJNNJNNJNN. NIVEL A1 NIVEL A2 7YD7YD7YD7YD7YD7YD7YD7YD7YD NIVEL A4 NIVEL A6 NIVEL A8 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 ya que son los principales puntos de manipulación. Un enfoque excelente para la recalibración de los templos es la llama violeta, la llama naranja, la llama índigo, la llama platino, la llama arcoiris, la luz blanca, la luz rosa, la luz azul clara, la luz dorada, la luz amarilla, la luz roja, la luz verde esmeralda, el plasma arcoiris. Asterisco viaja de regreso a la Inquisición Española y detén los efectos energéticos de esas atrocidades usando, Violet Flame, y, Sword and Shield. Asterisco, la invasión de América del Sur por los conquistadores malévolos, es una batalla manual, es decir, una gran cantidad de trabajo de espada, que ganaremos con, Rainbow Flame, y, Sword and Shield. Asterisco, la guerra chino-japonesa de 1894 es una pastilla difícil de tragar, y con, Violet Flame, y con, Plasma, de todas las intensidades y colores, podemos aliviar el sufrimiento que causó. Asterisco, Egra, o Madain Salih, es una ciudad de Arabia Saudita que ha dormido durante 2000 años. La energía de la zona no está preparada para una afluencia de visitantes. Para preparar adecuadamente este portal que cambia la vida, enviaremos las siguientes modalidades, Llama Violeta, Llama Naranja, Llama Índigo, Llama Platino, Llama Arcoiris, Luz Blanca, Luz Rosa, Luz Azul Claro, Luz Dorada, Luz Amarilla, Roja Luz, Luz Verde Esmeralda, Plasma Arcoiris. Asterisco, una organización cercana y querida para nuestros corazones que rescata a los niños víctimas de la trata, Operation Underground Railroad, emprende misiones para salvar a los niños. Deseamos ayudarlos en todo lo posible, pero en este caso les daremos un impulso metafísico. Envíe a, Operation Underground Railroad, las siguientes, luces, blanco, rosa, azul claro, dorado, amarillo, verde, rojo, verde azulado, oro rosa, plata, naranja, índigo, violeta, platino, diamante, arco iris. Envíe a, Operación Ferrocarril Subterráneo, las siguientes, luces de rayo, rayo blanco, rayo azul, rayo amarillo, rayo rosa, rayo verde, rayo rubí, rayo violeta. Asterisco ayude a aliviar el dolor de la Tierra sosteniendo las imágenes, o la representación de, las siguientes escenas y rompiéndolas con un golpe metafísico, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Corrupción Global, Pobreza, Codicia, Traición, Odio, Malicia, Guerra en General e Intención Maliciosa en General. También puede hacer lo mismo con cualquier problema micro. Asterisco las rejillas que creamos más allá del espacio y el tiempo con los mamíferos del océano son increíbles. Refuerce la cuadrícula de arco iris con, rayo de arco iris, y, plasma de arco iris. Asterisco publicaremos el esfuerzo macro más grande de, llama violeta, de todos los tiempos mientras envolvemos el, multiverso, en, llama violeta. Asterisco hay muchas formas de mejorar la energía de un, power spot, la electricidad es la más común, pero el éxito vendrá con suficiente de cualquier modalidad metafísica. Siéntase libre de usar cualquier método que desee. Asterisco puntos de poder que necesitan activación o recalibración, el Stargate en Goa, la pagoda Suedagon del Templo de Myanmar, Búscalo, el Templo Coreano Mireuxa, el Templo de Luxor en Egipto, el Hipogeo en Malta, el Templo de Dendur, actualmente en Nueva York y el Templo de Tungnaz, Uttarakhand India. Asterisco lugares que necesitan un, baño de llamas violetas, Washington D.C., Boston, Nueva York, Londres, Cachemira, Senegal, Israel, Haipur, Bombay, Bangladesh, Ghana, Grecia, Malta, París, Costa de Marfil, Nigeria, Egipto, Río, Alaska, Moscú, Bismarck, North Dakota, Estocolmo, Oslo, Tokio, Hong Kong, Malasia, Amsterdam, Myanmar, Melbourne, Perth, Sydney, Auckland y todo el Medio Oriente. Asterisco áreas que necesitan una, escalera al cielo, Trenton, Nueva York, Filadelfia, Hanoi, Grand Rapids, El Cairo, Berlín, París, el desierto del Sahara, más de unos pocos, Madagascar, Atlanta, Río, Sao Paulo, Lima, Santiago Chile, Caracas Venezuela, Cali Colombia, República Dominicana, San Juan, Hawaii, Shanghai y Bali. Asterisco tenemos una gran oportunidad de combinar esfuerzos con muchos otros grupos benevolentes, en un intento de cantar una canción en unidad universal en la Tierra y mucho más allá. Enviaremos las siguientes, modalidades metafísicas, a la totalidad del universo cósmico. Modalidades para enviar, llama violeta, llama naranja, llama arco iris, luz de rayo blanco, luz de rayo azul, luz de rayo amarillo, luz de rayo rosa, luz de rayo verde, luz de rayo rubí, luz de rayo violeta, plasma amarillo, plasma rojo, verde plasma, diamond light, indigo light y rainbow light. Asterisco es una buena práctica general dejar la totalidad de la Tierra en orquestación divina mientras terminamos nuestro trabajo. Envuelve la Tierra en las siguientes, llamas, blanco, rosa, azul claro, azul claro, oro, amarillo, verde, rojo, verde azulado, oro rosa, plata, naranja, índigo, violeta, platino, diamante, arco iris. Envuelve la Tierra en las siguientes, luces, blanco, rosa, azul claro, oro, oro, amarillo, verde, rojo, verde azulado, oro rosa, plata, naranja, índigo, violeta, platino, diamante, arco iris. Envuelve la Tierra en las siguientes, luces cristalinas, blanco, rosa, azul claro, rosa, rayo, rosa, rayo verde, rayo rubí, rayo violeta. Gracias por tu servicio. La meditación de hoy está arriba, disfrútala. Para obtener más información sobre Operation Underground Railroad, vaya a URL.